¡Gloria, gloria! Te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias Por tu grande y eterna gloria ¡Gloria, gloria! A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres más Señor Dios nuestro Padre 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 Señor Dios Hijo Piedad, piedad Piedad Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos Escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad Piedad, piedad Piedad Señor Sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu En la gloria de Dios Padre Piedad Señor Amén Amén ¡Amén! Amén Gracias.